constituido, gracias por ser esa persona que va para adelante, que nunca se queda, que aún a pesar de que le dan muchas críticas de nosotros, que nos tratan como los vagos, como los delincuentes, usted apuesta por nosotros. Le doy gracias porque en cada momento que hemos estado, usted ha estado con nosotros, nunca nos ha dejado, siempre nos ha apoyado y siempre ha luchado por el techo digno para la familia. Le doy gracias a Dios por tener un gobernador así y a pesar de todo lo que diga, acá está el apoyo de la Villa La Paz para usted. Y el peregrini al cielo. Gracias por ver el video.